Les cuento que me vine con este grupo maravilloso incluyendo a la guapa, aquí está ahí la guapa hermosa ¡Hola guapa! Me vine Andrés Campestre que está en Madrid, Cundinamarca está increíble, es un ambiente pet friendly miren esta belleza y abren de viernes a domingos y festivos así que Semana Santa sería tremendo plan Oigan, aquí les voy a dejar el link para que puedan hacer sus reservas para estos días de fiesta Andrés Campestre, esto está increíble está muy muy chévere hoy les dejo el link, salud ¡Muchas gracias! Gracias, gracias ¡Ay, amable, gracias! ¿Te cambiaste la espalda? No, está bien Pero Luqui, este está bien cosido Yo lo estoy viendo Una mirada más Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé ¿Verdad? Yo lo estoy viendo